Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave En esta calentura yo trate al lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática es tu tren